Bobby Fischer es para muchos el mayor genio de la historia del ajedrez, pero su mejor partida es esta, donde con apenas 14 años logra un jaque mate inmortal. Su dama está siendo atacada y su caballo también, y lejos de quitar su dama, la sacrifica jugando al file 6, y su idea es que, a cambio de entregar su dama, todas sus otras piezas serán activas y podrán rematar al rey rival. Esto sigue de la siguiente manera. Atacando descubiertamente a la dama rival. El rey intenta huir por h2, pero Fischer sigue activando sus demás piezas. El rey se desclava y ahora jugará a su alfil de f8 para rematar al rey blanco. Logrando así un jaque mate inmortal.